Hola, mucho gusto. Soy Ingeniero Gabriel Salazar y te doy la bienvenida al blog Autopoder Recupera Tu Poder Interior. ¿Te has preguntado por qué hay personas que ganando tan poco prosperan más rápido que nosotros? Te invito a quedarte en este video para que lo analicemos. Comenzamos. Antes de iniciar con este video, quiero hacerte una invitación al sitio web autopoder.com. Allí vas a encontrar material muy interesante para tu cambio personal. Si quieres iniciar hoy mismo, ve a la sección de regalos y descárgalo. También quiero hacerte una invitación al blog de este canal donde encontrarás todos los temas que hemos tratado. La mayoría de los seres humanos tenemos que hacer demasiados esfuerzos para llegar a fin de mes. Es decir, que una vez que recibimos el pago por nuestra labor, sentimos que de inmediato nuestro dinero va a parar a manos de terceros. Esto es lo que se conoce como la carrera de la rata, que en términos más gráficos quiere decir que trabajamos para pagar deudas hasta quedarnos sin dinero y debemos volver a trabajar para entrar en este ciclo sin fin. El común denominador de esto es culpar al gobierno, parientes, familiares, amigos o a cualquiera con tal de no aceptar que estas cosas se están generando debido a nuestras acciones. Y la verdad es muy coherente o muy lógico que pensemos de esta forma, pues desde que llegamos a este mundo, otras personas se han hecho cargo de nuestras necesidades. Nuestros padres o tal vez los tutores nos sacaban constantemente de errores o problemas en que estuviéramos y debido a que nos tardamos mucho tiempo en madurar, es lógico que esperemos que las cosas sigan de igual forma. Esta es la razón principal por la cual muchos adultos extrañan su niñez, pues en aquellos tiempos se les solucionaban todas sus necesidades. Respecto a esto, recuerdo que cuando comenzaba a recibir dinero por la prestación de mis servicios, salía corriendo a comprar cosas que ni siquiera necesitaba. Luego, cuando llegaban mis obligaciones o facturas, sentía que la vida era injusta y que las personas eran malas porque explotaban mi trabajo que tanto me costaba realizar. Mucho tiempo después de padecer este sentimiento de carencia, debido a las mismas acciones que realizaba, conocí a una persona bastante influyente en mi vida, el cual vamos a llamar Mr. Richard. Mr. Richard llegó a ser un socio de negocios mío y el cual no solamente me llevó o me ayudó a ganar dinero, sino que también me ayudó a madurar financieramente. Mr. Richard afirmaba que lo más importante respecto al dinero para una persona era recibirlo día a día, pues de esta forma una persona podría tener el dinero disponible en el instante que lo requiera. Él citaba, por ejemplo, el gremio de los taxistas que recibían dinero casi que por minutos. En aquel entonces, me di a la tarea de indagar cómo estas personas manejaban sus finanzas, pues para hacerte muy sincero, una persona que gana dinero de esta forma tiene la tendencia a ser muy desorganizada. En teoría, es más fácil ganar dinero o recibirlo quincenal o mensualmente, pues de esta forma te obligas a presupuestarte. Algo que me sorprendió de este gremio de taxistas es que por lo general son personas que prosperan rápidamente. No solamente compran un taxi nuevo o tal vez más para seguir produciendo, sino que también he conocido de este tipo de personas que hasta compran propiedad raíz. Hay que aclarar que, por regla general, ellos prosperan. Sin embargo, también he conocido casos como el de taxista que me comentó que después de haber ganado dos veces el premio mayor de una lotería de mi país, terminó simplemente con un taxi viejo y un pequeño apartamento. La mayoría de su dinero lo perdió debido al despilfarro y también por su desorganización. Algo que tiene muy curioso este gremio es que por norma general del producido del día, siempre ahorran un porcentaje. Y no solamente hacen esto, sino que también tienen un presupuesto elaborado y planeado para cada cosa en sus vidas. Por ejemplo, mantenimiento del vehículo, ropa, recreación, alimentación o cualquier cosa que ellos se propongan. En cierta oportunidad le pregunté a uno de ellos qué era exactamente lo que hacía que los volvía tan organizados. Este taxista me respondió que el recibir dinero a diario los obligaba a ser muy organizados, pues podrían ir a la bancarrota. Sin embargo, también me confesó que algunos de sus compañeros pertenecían a determinadas asociaciones en las cuales les daban capacitaciones sobre estos temas. Ellos, al ser muy solidarios con sus compañeros, les comparten esta información. Y es así como por norma general, los taxistas generan su propio camino de éxito, a pesar de que sus impuestos y gastos son bastante altos. Cuando analizamos todo esto, nos es muy fácil decir, ah, pero es que ganando dinero día a día es muy fácil organizarse. La verdad, también llegué a pensar lo mismo, pero observando cómo algunos de ellos prosperan y otros no, es una evidencia que muestra claramente que la falta de organización perjudica a cualquier persona con cualquier ingreso. Así pues, a partir de esta información, es cuando comencé a implementar los presupuestos por objetivos. No importa cada cuánto tú recibes dinero por tu trabajo. Lo importante es que cada centavo que tengas en tus manos, debes presupuestarlo muy bien para no caer en el desespero de llegar a fin de mes. Así que te animo, a través de esta información, a que comiences a organizarte más con tus objetivos para que cumplas tus metas más rápido. La gente exitosa logra triunfar básicamente por la disciplina y por el largo tiempo que pasan siendo disciplinados. Para finalizar, ¿sabías que el 12% de nuestros ingresos lo destinamos a cosas que no necesitamos? Adicionalmente, quiero dar un saludo de bienvenida a los nuevos amigos y amigas que se están suscribiendo a este canal. Muchas gracias por todo ese apoyo que me dan. Y de igual forma, a los amigos que no les gustan estos videos, muchas gracias por tomarse su tiempo y verlos. Te doy las gracias por tu atención y te espero en el siguiente video del blog Autopoder Recupera Tu Poder Interior. Hasta luego. ¿Qué es la falta de organización para no caer en el desespero de llegar a fin? ¿Qué es la falta de organización para no caer en el desespero de llegar a fin de mes? ¿Qué es la falta de organización para no caer en el desespero de llegar a fin?